2 y 25 son alarmas de bomberos y ahí se registra un incendio que parece común, pero bueno, era un incendio al lado del casino, frente de ruta en ruta 11, casi a la entrada de Valeria del Mar. ¿Cómo siguió esto? Y esto es la reserva de Valeria del Mar, con muchas casas adentro. Nosotros lo llamamos incendio de interfase. Cuando llegamos estaba totalmente declarado y bueno, tuvimos que atacar de golpe siete frentes de incendio distintos que estaban atacando las casas. Gracias a Dios no se quemó ninguna casa. Puede haber habido recalentamiento y algo en las casas, en las paredes, en los techos, pero no se quemó ninguna. No tenemos hasta el momento ningún conocimiento de víctima, gracias a Dios. Lo único que perdimos un unimó, sí se nos quemó todo un unimó. Así que bueno, pero esto se hace con trabajo del equipo. Estuvimos con el director de Defensa Civil trabajando en todo momento. Comunicado con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que todavía vos lo pudiste ver, que todavía están trabajando los aviones. Es muy importante, tenemos dos aviones trabajando en el aeroclubo de acá. Un reabastecimiento de agua de lo que es la municipalidad de Pinamar. Y bueno, fue el esfuerzo de todo el pueblo de Pinamar. Nunca me van a alcanzar las palabras para... Disculpame, pero estoy todavía bastante nervioso. Alcanzar las palabras para agradecer al pueblo de Pinamar. Bueno, el agua, el todo, trabajando entre fuego, todo, todo. Esto se ha hecho, la verdad, que con el esfuerzo de todo. Y gracias a Dios ya está controlado. Son 50 hectáreas de fuego que se controlaron bastante rápido.